Ok, el día de hoy nos va a acompañar mi amigo Barney el dinosaurio a la clase de hoy. Va a ser nuestro nuevo compañero, sino que está muy gordito, no sé dónde ponerlo. Déjenme ponerlo aquí al lado mío, ahí, sentadito conmigo, recordando mis viejos tiempos de los muñecos. Ok, muy bien. Barney nos va a estar observando, va a ser mi compañero el día de hoy. Sí, Barney, mírelo, lo va a estar. Vamos a tener la visita de Barney a la clase de lenguaje el día de hoy. Porque les cuento que Barney me contó que el día de hoy les ha traído a conocer a cada uno de ustedes una nueva vocal. Ajá, y con esa nueva vocal que Barney me ha traído, porque Barney le da un poquito de vergüenza, se tapa los ojos. Yo tengo que hacerle así para que le podamos ver los ojitos. Barney me cuenta, ok, sí, que va a traído el día de hoy una nueva vocal. Y esa vocal es grande, porque es mayúscula, y con esa vocal, ¿verdad, Barney? Con esa vocal vamos a escribir nombres de personas. ¿Como cuál, Barney? ¿Nos puede decir qué nombre podemos escribir con esa vocal? Vamos a escuchar qué dice Barney. ¡Ernesto! ¡Ah! ¡Dijo Ernesto! ¡Ajá! ¿Y otra palabra, Barney, que podamos decir con esa vocal? ¡Eulalia! ¡Eulalia! ¡Ah! ¡Dijo Eutalia! ¡Uy! ¡Qué bien, Barney! ¿Y qué otra vocal yo puedo decir con esa vocal? ¿Eh? A ver, voy a decir, va a pensar. ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¡Ema! ¡Eugenia! ¡Uy, Barney! Y dime la última palabra que pueda decir con esa vocal que yo voy a aprender el día de hoy. ¡Ema! ¡Ema! ¡Por supuesto! ¡Ema! ¡Ema! ¡Entonces, Barney, ¿cuál será esa vocal que yo pueda escribir con esas palabras? Vamos a preguntarles a los chicos si salen. ¿Cuál vocal será? ¡Mayúscula! ¡Vamos a aprender el día de hoy! ¡La letra E mayúscula! ¡La letra E mayúscula! ¡E mayúscula para escribir nombres de personas! ¿De qué más? ¡La letra E mayúscula! ¡Maríces! ¡E mayúscula! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Exactamente! ¡Maríces! Les cuento que esa E mayúscula, les cuento que esa E mayúscula, es como que si usted fuera a hacer el número 3, pero al revés, como que se dio una saltadita y quedó al revés. Vamos a conocer, ¿qué te parece, Barney, si le invitamos a los chicos a conocer la vocal E mayúscula? ¿Te parece bien o te parece mal? ¿Le preguntamos a los chicos? Si les preguntamos, chicos, ¿les parece bien conocer a la vocal E mayúscula? ¡Sí! ¡Sí! Listo, entonces vamos a ver la siguiente ficha en donde está dibujada la vocal E. Pero Barney me está contando un secreto. Déjenme escuchar el secreto de Barney. A ver, Barney me está contando algo a mis oídos. A ver, Barney. ¡Ah! ¡De verdad! ¡Ah, ya! ¡Ok! Barney me ha contado que esta vocal E es muy perezosa. Y el día de hoy no se quiso levantar y no se quiso poner guapa. Barney, esa vocal E está triste, está con una pijama toda blanca, toda fea. Y ella, y Barney, me dice que tú le tienes que dar color a esa vocal. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es esa vocal E que es perezosa y que el día de hoy no se ha vestido. Anda así con su ropa de casa, toda triste, desalineada, como dicen por ahí algunos. Entonces vamos a conocer cuál es esa vocal que no le gusta vestirse, que está toda perezosa. Vamos a conocer cuál es esa vocal. ¡Mírenla! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Muy bien! Con esa vocal E yo voy a escribir la palabra Ernesto. Ese niño que está sentado ahí, ¿verdad Barney? Se llama Ernesto. Y su vocal que inicia es la vocal E. ¿Pero qué sucede Barney? ¿Por qué esta vocal está así, está toda triste? ¿Ah? No se ha peinado, no se ha vestido. ¡Ah! Me va a decir otro secreto. A ver, voy a escuchar. ¡Ok! Barney, ya les voy a decir lo que tú quieres que los chicos hagan. ¿Ok? Listo. Barney me acaba de informar que tú le tienes que dar color a esa vocal. Vas a utilizar muchos colores y vas a pintar esa vocal en mayúsculas. Es decir, que vas a pintar un pedacito de esa vocal, mire, con color amarillo. Vamos a pintar. ¿Me acompaña Barney a verlo? ¿Ok? Barney me va a acompañar y vamos a pintar un pedacito amarillo. ¿Ok? Luego, cojo un color, otro color, y voy a pintar otro pedacito de color morado. Mire, eso. Mire, ok. Si ve, un pedacito de cada color, vamos a pintar la vocal E. Vamos a trabajar conmigo. Hemos cogido y hemos trabajado un pedacito amarillo. Ahora, hemos pintado un color morado. Ahora voy a coger otro color café y voy a pintar otro pedacito de mi vocal de color café. Recuerden que lo importante de saber las vocales mayúsculas es porque estas me van a permitir escribir nombres de personas, de ciudades, de países. Los apellidos también se escriben con mayúsculas. Mire cómo voy pintando. Y ya pinté la vocal utilizando con color café. Ahora, voy a coger otro color, el color como un cerecito claro. Voy a coger y voy a pintar otro pedacito de mi vocal E. Mija, hay que ponerle esos colores. Sí, mi amor. Vamos trabajando eso con los colores que está trabajando la millomar. ¿Listo? Muy bien. Un pedacito de cada color. Y vamos a darle color a mi vocal E que el día de hoy se ha hecho presente en la clase. Muy bien. Ahora cojo otro color de mi cartuchera. El color verde. Voy a coger el color verde oscuro. Ok. Listo. Listo. Y voy a ir pintando. Ahora cojo otro color de mi lápiz, de colores que tengo en mi cartuchera. Mija, ahí va amarillo, morado, café. Café. ¿Cuál es el color? Celeste y verde. Gracias, mi. Ok. Ahora voy a coger el color azul. Eso. Muy bien. Y le voy a dar color a mi vocal. Qué linda me va a quedar. Mi vocal estaba toda desbaratada, toda despeinada, sin vestirse. Pero ya la voy a peinar y me va a quedar súper qué linda la vocal. Miren cómo me está quedando. Eso. Muy bien. Ok. Ahora voy a coger otro color. Qué chévere mi vocal. Y voy a coger un color. Un color vino. Eso. Es un poquito más fuerte que el rojo. Si lo tienes, si no, píntalo con color rojo. No hay ningún problema. ¿Ya? Eso. Muy bien. Listo. Ahora voy a buscar otro color. Un verde claro. Muy bien. Verde claro. Si ves que arriba usé un verde oscuro, aquí voy a usar un verde claro. Si te equivocaste y arriba usaste un verde claro, aquí puedes poner un verde oscuro. No importa. ¿Ya? Ok. Ahora voy a buscar otro color. Este de aquí. Y voy a pintar otro pedacito de aquí. De color rosadito. Eso. Y le voy a dar color a mi vocal E. Si ves, Darni, como nos está quedando muy chévere la vocal E. Muy bien. Ahora cojo otro color. Acá yo tengo un rojo. Sí. Voy a poner, voy a poner mejor otro color. Acá. Color negro. También debemos usar un color negro. Miren. Eso. Tengo aquí mi color negro y voy a pintar un pedacito de esta vocal de color negro. Y voy a pintar un pedacito de color negro. Termino de colorear mi vocal E. Hoy ha sido un día muy diferente porque nos ha visitado mi amigo Barney y nos ha indicado lo que tenemos que hacer. El día de hoy, Lenny Yomar no ha preparado esta clase, sino que Barney vino a dar la clase el día de hoy. Ok. Muy bien. Barney nos ha visitado y estamos trabajando la nueva vocal que vamos a trabajar a partir de hoy. La E mayúscula. Me falta todavía un poquito más de terminar. Ok. Y voy a usar el color rojo. Muy bien. Y voy a terminar de pintar esa vocal. Mi rojo claro. Sí, puede ser rojo claro, rojo oscuro, el que tengas, mi amor. ¿Ya? Ok. Es que otro es como conchevin. Listo. Muy bien. Pinté los colores amarillo, morado, café. Celeste. 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 Verde. Y rosa y verde. Y rojo, naranja y negro. Ya, muy bien. Como ya no tengo más colores yo en mi tableta, voy a repetir el primer color. Y dibujo, ya gané. Y voy a repetir aquí. Color amarillo. Mire. Ya. Sí, roja. Ok. Y recién terminamos de pintar. Muy bien. Ok. Y ahí está pintada mi vocal E el día de hoy. Listo. Mire, ve. Gracias a mi amigo Barney, hemos pintado la vocal E. Barney me ha dicho qué colores yo tengo que usar para darle color a esa vocal E. Recordemos que cuando recién iniciamos, ¿verdad? Esa vocal E estaba toda triste, ¿verdad? Porque no se había puesto su bocita. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahora sí, Barney está contento porque ya ve que nosotros hemos pintado la vocal E. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Dígame. Y el niño. Ok. Una vez que ya terminó de pintar la vocal E, Barney me acaba de decir que podemos pintar al niño. ¿Cómo se llama ese niño? A ver. Ernesto. 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 Ese niño se llama Ernesto y por lo tanto vamos a pintar al niño que está allí. ¿Ok? Vamos a colorear al niño que está allí que se llama Ernesto. Vamos a pintar, dice Barney. Vamos. Píntelo Ernesto, por favor. Píntelo. Eso. Píntelo Ernesto. Que en este momento el anillo mar se va a desaparecer y el que se va a quedar en cámara es mi amigo Barney. ¿Ok? Barney le va a observar cómo está trabajando usted el día de hoy. Vamos a subirle el sombrero. Y mi amigo Barney está observando que están trabajando haciendo la vocal E. Dísela E. Muy bien. E de Ernesto. E de Eulalia. E de Ema. E. ¿Otro nombre con E? A ver, vamos, pensemos. Es la E, Elisa. Elisa. Tú te llamas Meyelisa, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Ajá. Muy bien, Elisa. Muy bien. A ver, ¿otro nombre que empiece con E? E. E. Emanuel. Emanuel. Muy bien. A ver, ¿otro? Elena. Elena. A ver, me había olvidado. Mi mamá se llama Elena y yo no la había nombrado. Muy bien. Elena. ¿Cuál más? Emperatriz ¡Wow! ¡Qué nombre! Eugenio Eugenio, el de Condorizo Esperanza Esperanza Esperanza, como la misma Esperanza del colegio ¡Listo! ¿Cuál? ¿Ricardo dijo? ¡Andrea! ¿Andrea será con E? ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Ese sí es con E! ¡Muy bien! ¡Edoardo! ¿Cuál? ¡Edoardo! 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 ¡Muy bien! ¡Ok, listo! Entonces voy a dejar de compartir Observar lo que están trabajando Barney y yo vamos a estar ahorita De mini espía Vamos a observar ¿Cómo está trabajando? Eso ¡Ese sí! ¡Tiene punta! Usted tiene que sacarle punta En la tarde En la tarde puede sentarse Y se acupere ¡Escala! 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 A ver ¿Qué me decían mi amigo? ¡Escala! 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 ¡Muy bien! ¡Escala! ¿No te escuchas Steven? ¿Me decías algo? ¡Escala! 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 ¡Muy bien! El nombre de nuestro país Muy bien Steven ¡Escala! Barney tiene C Y el anillo mar también tiene C Va a tomar un sorbito de agua Luego le voy a dar a Barney Un poquito de agua Porque tiene C Ok Y vamos a trabajar Si ve a mi amigo Barney Está aquí presente Barney es un dinosaurio Que vive en nuestra mente Y cuando se hace grande ¡Lindy! 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 ¡Muy bien Steven! ¡Perfecto! Ya terminaste la primera tarea De la materia del día de hoy Ok Vamos a esperar que tus amigos terminen Para poder realizar La siguiente hojita de clase ¿Ya? ¿Me esperas un ratito mi amor? ¿Sí? Estás allí Mientras los demás amigos Terminan de colorear Y ya saben Que entonces para la siguiente clase Usted tiene que tener Pensado Nuevas palabras Que vayan a iniciar Que vayan a iniciar Con esa E mayúscula ¡Sí! ¡Ya terminó la tarea! Muy bien Mía Muy bien Daira Vayan guardando Esa tarea Vayan guardando Por favor Sí La tarea En su carpetita Y me esperan un ratito Mientras los demás amigos Terminan Para continuar Con la siguiente Tarea Que tenemos programada Para hacer el día de hoy Ya terminó Alan Muy bien Eso ¿Quién más terminó? Le cuento Le cuento que Van Está bien sentado En mi pierna No se quiere mover El día de hoy Se quiere quedar Aquí Ya terminé Muy bien Taís Ya terminó Taís Ok Vaya guardando Y Daira Le está diciendo Está molesta Porque no la escucha Hace rato Que le dije Daira Cuando dije Mía y Daira No me escuchaste ¿Viste? Dije Mía y Daira Terminaron A la duda No Le está diciendo A genante Un nombre Ah Un nombre ¿Qué nombre? Pero ya le dijeron Ahí Ella le iba a decir Otro Pero no importa Dígalo ¿Cuál es el problema? No se enoje Ya Muy bien Piensa otro Me dices otro Ya está No hay problema Ok ¿Qué más? ¿Qué más terminó? Eso Andrew terminó Perfecto Muy bien Alan ¿Usted ya terminó De hacer su tarea? Sí Ok Dome ¿Usted terminó? Lian ¿Ya terminó usted? No Le voy a enviar Porque usted recién se conecta Para que la mami vea Lo que tiene que hacer ¿Ya? Le voy a colocar En clase Sí Le voy a colocar En el grupo Tiene que colorear Sí Mamita Para que no se pierda la clase ¿Ya? Ya le pongo en el grupo Espéreme un segundito Ok Tiene que colorear Tiene que colorear La vocale Así como está ahí Mamita De muchos colores Con los colores Que están ahí ¿Ya? Ahí le mandé Al grupo Para que tenga La tarea ahí Muy bien Ya estamos listos Ya hemos terminado Esa parte de la tarea Ok A ver Daira ¿Cuál era tu palabra Que me querías decir? Te escucho ahora Ya no quieres hablar No se ponga así Mi amor A veces así nos pasa Nos escuchamos Y estamos Pero podemos volver a repetir No hay ningún problema ¿Sí? A ver Te escucho Daira Dímela ¿Viste? Que te enojas ¿Ese es un regalo Para Diosito? Dime No ¿Verdad? A ver Repítela No importa Si tu amigo La dijo No importa Lo importante Es que tú participes En clase Yo sé que usted Participa mucho Y yo No tengo problemas Si usted no lo dijo O yo no la escuché Porque a veces Habla el uno o el otro Y no la pude haber escuchado ¿Ya? Muy bien Entonces para la próxima Vamos a estar más pendientes Con Daira Para que no se resienta Está como Oyeye Que cuando no la escucho También se pone así Como Daira ¿No? Pero no se pongan así Porque a veces Nosotros no escuchamos El uno habla El otro También habla el otro Entonces no lo puede escuchar Todos a la vez ¿Listo? Muy bien Vamos Eso Ok Ya parece que la mayoría Ha terminado ¿Sí? Mamá Ya terminé Ok Ya terminó ¿Quién está En esa esquinita? Como no lo ve Yo terminé Mi llamada Ah May Ha sido Es que mi máquina Tiene una mancha Y no las puedo ver May Muy bien May May justo está En ese lado En ese lado De la manchita Ok Mis chicos ¿Sí? Vamos entonces Ahora A coger La última ficha Que tenemos Programada Para esta semana Que es La que está Aquí abajito Perfecto 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 Ok Aquí vamos a trabajar Y vamos a hacer Lo siguiente Muy bien Ay no Ay no Dicen Ajá Ya las escucho Vamos a coger Mi lápiz de papel Mis chicos Y vamos a empezar A escribir Como usted ya sabe Porque ya vi Algunos videos Ok Ya he visto Algunos videos En los que yo He observado Como usted Trabaja Sí En casa Sí Déjeme Cerrar un poquito Esto Ok Muy bien ¿Qué vamos a hacer Con el lápiz de papel? Vamos a hacer Sí Solito Y yo Ya terminé Ok Yeye Muy bien Guarda esa hojita Y saque la que está En pantalla Yo soy Yeye Y me van a sacarlo Ay viste Cuando yo te decía Yeye Y tú me decías Yo no soy Yeye Soy Yeye Ahora que te digo Yeye Dice que te diga Yeye Entonces te voy a decir Ahora Yeye Muy bien Yeye Ok Vamos a trabajar En la siguiente hojita Que está aquí Ay mis amigos Sí que son Complicaditos Muy bien Ahora ya anda Yeye Ya como ha crecido Un poquito Ya es Yeye Muy bien Vamos a ubicarnos En el primer cuadrito Que tenemos En esa hoja Y vamos a colocar La a minúscula Miren como yo voy a hacer Y lo vamos a trabajar Dentro del cuadrito Ok A minúscula Voy a dejar un cuadrito vacío Y sigo en el Que está al lado Y otra vez Hago la a minúscula Ok Dejo un cuadrito vacío Y continúo en el De al lado Como usted ya sabe Contar Solamente va a dejar Un cuadrito vacío Hacia la derecha Ok Sigo trabajando Ok Y voy a hacer Otra a Usted la puede hacer Más bonita Lo que pasa Que la mijo mar Tiene un mouse Que no le sirve mucho Y por eso que sale así Media feita Pero usted lo va a hacer Mucho mejor Que la mijo mar Sigo haciendo Déjeme borrar Que me salió mal Esta a Esta a Está muy feita Eso la borré Y la voy a volver a hacer Por eso es importante Que tú trabajes con lápiz Imagínese Si yo hubiera hecho Con una pluma Ya no pudiera borrar Porque ya la pluma No se puede borrar Eso Muy bien Y escribo la a Hago otra Eso Y el ganchito Correcto Hasta ahí llegué Me voy a ir ¿A dónde? Hacia abajo Dejando un cuadrito Hacia abajo Un cuadrito Hacia abajo Dejo este cuadrito Desocupado Y me voy acá En el cuadrito De acá Voy a trabajar La a Mayúscula ¿Sí? A mayúscula Empiezo desde abajo Y me voy Hasta arriba Viro Eso No tan gordita Eso Y llego hasta abajo Y le pongo ¿Qué le pongo en el medio? ¿Qué le coloco aquí en medio? A ver Un cinturón Un cinturón Porque si no se le engañe Se le van a dar los chones Eso Muy bien Dejo un cuadrito Y me voy hacia el otro cuadrito Perfecto Voy arriba Viro Como una lomita Voy bajando Y llego acá Y le pongo el cinturón Perfecto Muy bien Voy a hacer la otra Eso Viro Muy bien Me está quedando súper que hermosa mi vocal Ah Sigo haciendo Eso Y voy terminando De hacer la vocal A mayúscula Ya hice la A minúscula Ahora voy a hacer La A mayúscula Correcto Ya he terminado Ahora Me voy a saltar Un cuadrito hacia abajo Y voy a hacer La que me toca La E minúscula Muy bien Empiezo Eso La E minúscula Voy una Correcto Voy a hacer Otra Wow Que lindo Mire Ve Subo Doy la vuelta Bueno Seguimos trabajando Vamos de nuevo Tengo que hacer de nuevo La plana Bueno voy a empezar Voy a empezar a hacer la E Porque las otras ya la hice No Listo Muy bien Y con esa terminaba Porque aquí me he quedado Bien Vamos a hacer solo la E Porque Por favor Permiso Permiso Por ir al baño Vaya mi amor Muy bien Y voy a hacer la E Que me faltaba Por hacer Ok Y voy terminando De hacer La planita De la vocal E Ok Muy bien Mi Ya terminé Eso Si es rápida Uy Me hice una rayota Es que Barney me movió la mano Y se me movió el lápiz Entonces tengo que borrar Para volverlo a hacer Listo Muy bien Y voy a terminar De hacer Mira mi Ok Está ahí Ya terminaste Me ganaste Es que a mí me botó El programa me botó Y tuve que volver a hacer Ok Ya terminé Soy Esti Listo Voy a dejar de compartir Para ver cómo están trabajando Mis amigos Si se acaba el tiempo Nos volvemos a conectar Ok El que ya terminó Barney ¿Verdad? Que tiene que hacer Ya terminé Soy Esti Calle Esti Calle Dice que ha terminado Entonces los amigos Que han terminado Tienen que buscar Su hojita parvularia Y ponerse a hacer La tarea Y con eso terminamos La clase De lenguaje Seguimos trabajando Ok Una hojita parvularia Mientras usted más haga Más practique Mejor le van a salir Las vocales Muy bien Daira Terminó Andrew también terminó Eso Ok Muy bien Si se acaba el tiempo Nos volvemos A conectar Listo Si La última vocal Es la E Minúscula Ya Porque hasta ahí Nos alcanza Para poder realizar Si A Así es Si Tiene que dejar Un cuadrito Hacia abajo Y un cuadrito Hacia la derecha Ahora si Háganos Estas parvularias Ok Lo que le toca hacer El día de hoy Va la Minúscula La Mayúscula Y la E ¿Verdad? Si Nada más Hasta allí Gracias Saltándose Un cuadrito Hacia abajo Listo Muy bien Barney Barney Nos ha acompañado El día de hoy A la clase De La vocal Eh Muy bien No se van a olvidar Esta clase Porque se van a acordar De su amigo Barney Barney Está vestido Con un overol Mírenlo Bien bonito